Presentamos, suceso informativo Es un noticiero de las denuncias en contra de todo lo mal que sucede en nuestro país, Guatemala Es la voz de quienes no tienen como hacerlo Es reflexión donde narra la vida real de quienes logran sobresalir por muy difícil que han estado Es un medio Que ha rescatado de la muerte quienes se han querido quitar la vida por una decepción Ya que suceso informativo también habla de amor Porque nos debemos primero a Dios Y luego a los oyentes He aquí suceso informativo desde mil novecientos setenta Amigos nuestros, muy... Pero muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer para nosotros saludarles en este lunes, diez de octubre del año dos mil veintidós Así es como amanece Guatemala Vean la lluvia Una lluvia tremendísima Que tenemos nosotros los guatemaltecos Esta es la temporada o el temporal que se le llama Julia Es una tormenta o es un temporal Cualquiera de los dos nombres, pues ustedes sabrán Que está haciendo, pues... En este caso, mecha En algunas partes de nuestro Hermoso país Guatebella, Guatemala Y qué mejor que contarlo acá con la música en marimba Marimba pura Que no cabe duda Que lleva hasta ustedes lo mejor Del sentimiento nuestro Estamos acá por la veinticuatro La veinticuatro avenida Ya vamos a agarrar la cuarta calle Y luego la veintitrés avenida Y así vamos Mostrándoles a ustedes cómo se encuentra Nuestro hermoso Departamento de Quetzaltenango Vamos conociendo Guatemala Conociendo nuestro hermoso País de la eterna primavera Guatebella, Guatemala Guatehermosa Entonces, por favor, vean Y por supuesto que Participen comentando Cómo les parece Esta tormenta tropical Que está prácticamente Haciendo que El mercado se mueva de Otra manera No como se piensa Que debe moverse Pero por qué Porque definitivamente Así está el ambiente Y estos climas que se dan Solamente son designios De Dios Y de nadie más Así que por ello Usted Yo Y todos los demás Tenemos que agradecerle a Dios Todo lo que Él nos da Y cada vez que lo que Él nos da Y cada vez que pasan estas cosas Tenemos que decir Gracias Dios Por tanta bendición y voluntad Gracias Dios Porque Tú nos das vida Vida en abundancia Salud y salude En abundancia también Son de estas cosas hermosas Son de estas cosas hermosas Que prácticamente Tiene que tomarse en cuenta Que así es como Amanece Amanece Guate Guate Guatemala Guate Hermosa ¿Cuánto tiempo Se tarda? ¿Cuánto tiempo se tarda? Este tipo de clima Pues definitivamente Solo Dios Sabe Así que por lo tanto Les enviamos a ustedes Nuestra información A través de suceso informativo Porque Todo lo que aquí Se dice es verdad Todo lo que aquí se manifiesta también Es verdad Así que mis amigos Gracias mil Por estar En nuestra sintonía A través de suceso Informativo Así que Es increíble El clima ¿Cómo se encuentra? El clima Si Una temperatura Más o menos Estamos A un 16 centígrados Sobre cero Y luego la lluvia Pues Bastante fuerte Acá en Guatebella Guatehermosa Guatemaya Pues prácticamente Se puede decir Que Estamos En la fecha Diez de octubre Del año Doce mil Veintidós Aprovechando Para todas Las guapas Chicas Las guapas Señoras Las guapas Abuelitas Y las guapas Niñas Que hoy Están cumpliendo Años Felicitaciones Dios Las bendiga Y también Para los Guapos Guapos Bebés Para los Jóvenes Señores Y abuelos Y tatarabuelos También Bien apuestos Para ellos También Feliz cumpleaños Que la pasen Muy bien A través de Suceso Informativo Mis amigos Ya casi vamos Concluyendo Con nuestra Información Acá A través De suceso Informativo Así que ya casi Vamos Concluyendo Y por lo mismo Pues definitivamente Les deseamos A ustedes Todo tipo De éxitos Hemos pasado Acá La Décima Cache Zona número 3 de Quetzaltenango Y como siempre Les decimos Que acá Estamos sobre La 15 avenida Zona 3 Pero Finalizando Prácticamente Esta cuadra Ustedes Miran Ya Empezando Esta otra cuadra Por acá Ingresamos Sobre la 26 Avenida De la Zona Número 7 De Quetzaltenango Estamos sobre La 26 avenida Colonia San Antonio Así que amigos Éxitos Que la pasen Muy bien Y muchos Parabienes Hasta pronto Les dice Leopoldo Hernández L will S Qué Cú S S S S Gracias por ver el video.